Dicen 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 que en su pueblo no es racista, eso es mentira Cada vez que yo camino por la calle veo su pinta Si ven algo de color se le va la vista Yo puedo ser su primo y su ignorancia lo despista Por gente como esta al país se va la pinta Luego le echan la culpa al moreno y a la china Por querer trabajar quieren joderle la vida La paga de mañana no va a ser por tu sobrina Será por el moreno papi que tanto vacila Y la china te dará una nieta bato a la vida La mezcla de bandera estará en tu cocina Cuando tu nieta te diga Bueno mira me diga El mundo se te caerá encima No habrá pañuelos o lágrimas que peguen solo a tus heridas Agarra pa que veas que el racismo no es una salida Oye Dicen Dicen que en su pueblo no es racista pero miren sus raíces Dicen que lo visten Y dicen Y dicen que en su pueblo no es racista pero miren sus raíces Dicen que lo visten Le meto a fuego Andalucía que espero Con Rd vacilando rompiendo de nuevo Mi idioma universal antipaleto Sin razas, colores, ni secretos Sé bien que se escribe crece Si eres fiel a tus raíces serás fuerte Créeme No me separo un kilómetro si no mire Aprendí a ser racista de la mirada de algunos inútiles A pintarme el alma de colores Eso credo por doquier Todo deudores Aprendí a ver Más allá de lo que muchos ven De lo que muchos creen El que se crea diferente por la piel que la amane Que arda en flama mares Un rezo de amor Pa' todos mis compares Pa' la peña de todos los lugares No hay antares, ni puertas, ni llaves Solo el arte es la clave Para ver, querer, crecer, no sentirse diferente Dicen Dicen que en su pueblo no es racista pero miren sus raíces Y es que lo visten Y es que lo visten Y dicen Y dicen que en su pueblo no es racista pero miren sus raíces Y es que lo visten Esto es hip-hop, pa' que te rompa la bocina Es un mestizo el corazón así que corre por tu vida No me juzgues beat, que tu inteligencia es adivina El color del piel no te hace llegar a una mejor vida Gente que se mata en guerras, que no terminan Ni el color del oro, porque nadie nunca lo critica Viven hablando, escuchando y así ignorando A una potencia que se expande como la droga en un barrio No sé quién es que esto lo hacemos a diario En todos los países va a zona esta vaina a diario Que viva la raza y todos los países unidos Que de una forma u otra se va a acabar el racismo Dicen Dicen que en su pueblo no es racista pero miren sus raíces Y que lo viste Y dicen Y dicen que en su pueblo no es racista pero miren sus raíces Y que lo viste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!